Anoche vi unos lingerás jugando al golf con palos de escoba y un cartón que se turnaban luego para ir a buscar montados en changuito es súper Ay, cuánto vale, cuánto sale salir a la vereda como si nada sucediera y atropellar a los otros en una esquina cualquiera y atropellar a los otros en una esquina cualquiera A veces los que tienen menos quieren ser ladrones como los que tienen más pero no pueden porque los que suman cash no les enseñan cómo hay que robar robar Cuánto vale, cuánto sale la chapa para graduarse en esa bonita escuela y asesinar a los otros con una excusa cualquiera y atropellar a los otros en una esquina cualquiera en una esquina cualquiera y a la chapa y a la chapa con una película y a la chapa y a la chapa se les dañ Quieta y a la chapa en una esquina que no le danse en una segunda